Kali hace un flush raro que lo mata bastante Cuando mate lo mismo que yo con Kali No comparece, el tío está prendiendo todavía Vienen dos o tres tíos la torre grande Tío, yo va a jugar alguien la línea de Ati A mí es que me gusta cerrarla, personalmente Pues cierrenla, si quiere Cerramos, a tomar por culo Sí, a tomar por culo ¡Vamos! ¿Qué precio se ha comprado el Sora? Pues Sora De ley tangos De ley tangos Espera tu cuenta Se ríe, se ríe, 3500 3500, y no es capaz de hacerme una super mi canal A ver si es él Espera, me vienen tres tíos Cuatro, cinco Esto es el equipo Me entra por abajo del todo, tío Qué vándalo ¿Por qué no te subes? Pues... Y lo que hago es que abro el rey también con un impacto y me subo para arriba Paso ahora con la cabellera según empiece la ronda Perfecto, no voy a comer a este tío un bunker seguro Entran, entran doble Entraron Un casfaz ¿Está en la esquina? Está low Cierro todo Cierro todo Uy Brichear No más No más Tringada, que raro Hola Coño, tengo un drone aquí Que te fucken Que te fucken Yo tengo ese drone aquí ¿Puede alguien apagar la puta radio tío? ¿Puede alguien apagar la puta radio tío? Ah, vale Gracias Jagger Te quiero Ay, es que está muy lejos Los dos, eh Los dos por aquí Balcón Muerta la Ashe ¿Puera de main? No te la veías venir No, no, desde luego Que difícil Maverick todavía fuera el bridge Y el otro en trofeos La puerta de trofeos Ah, no Los dos En el bridge ¿Cómo estás? Uy, de puta, que buena Se leen un drone esto para tirar flashes Va a plantar al default En default No, se va a intentar mover Se pira Se pira Eh, no Qué pedazo de maestro te acabas de jugar Te voy muteando por todos lados Te has engañado, vamos Ha caído en tu trampa Muy buena Tengo una mira AFK Con skin de foul Bot, vaya Si, tal cual, eh Ahí no Veru, ves como es bot Ahí, Veru, ahí Estás muteao No te preocupes que el humo no se escucha No te escucha Prado, que parte O sea que estoy O sea que estoy A ver si Hoy voy a intentar Joder, sabéis lo que me pasa Siempre que hago stream Luego al acabar Me quedo como dos horas En el ordenador Jugando juegos de mierda No está la rotación No está la rotación No está la rotación No está la rotación Ahora ¿Cómo? Tío, detrás de los barriles Pero me hice cuatro y al final me acuesto a las tantas ¿te has probado durante la wake? no, pero es un juego que me quiero pasar en algún momento de mi vida vamos a hacer una cosa pon la mira, pon la mira se te está dudando si tienes otro Jägger, tú no sabes, míralo no está la línea hecha mirad Freezer caí, caí, uno en la puerta y uno en la escalera Wallvan, caí desde meeting te va a matar, te va por detrás te va por detrás te va por detrás buena tenemos que jugar juntos si, bunker eh os van a ir bunker vente, vente, vente después se empago, luego lo matamos aquí, en Pilar Pilar, Pilar lo voy por de esa, de fuerza a la izquierda laa, Pilsa Pires, Darius Ayo ¿le oyes? no no, no, dale, dale, cámara, cámara dale de espaldas ahí Bunker, Bunker vale plantando plantando Bunker está pusieron Nomad si detrás, detrás del armario de bomba te queda hace cuatro ahora ahí, si te queda hace cuatro no, 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 no le queda no, no, no le queda tienes caí, tienes Nomad cómetela corriendo, cómetela corriendo y te vuela para la izquierda están aquí los dos, ¿vale? no, en un pasillo pasillos que difícil es tuyo, es tuyo nada, es tuyo, es difícil con uno de vida me da ¿dónde está, tío? no, no no, no, no sea que lo hacía Miguel recuerda que no tiene tal Yo quiero a Jenga 6 para darle paso al R6 Si hubiese estado apuntando la mataba Después de cerrar el stint tienes que atacar en la guerra de Clash No, no Pero tengo que hacer dos ataques Es que hay un evento y si hago dos ataques lo consigo Montado en la chapa esa, cuidado Mete a drone Ahí va, eso es un problema Hay una Kali También la jode La tiran ahí ¿Quién es aquí? Verus y... Venga, pongo una mira ahí Verus juega la mira con el DMR A ver, estoy piquiando el bloco ahí Estoy down full ahí Le lleva por mí ni nada Aquí solo hay dos, eh No la pusiste maestro, maestro No puedo ponerlo en la Kali Dronean torre ¿Por? Porque la rompe ¿Quién la rompe la Kali? La Kali Dronean dos operando Una izquierda y otro en bidon Le podré tirar C4 al davidon, tío Eh, pues si lo timeás, a ver, prepárate, te digo Ahora Se ha abrió a la derecha Buena Son dos Esa es una Kali Me da un poco de yuyu Voy, voy, voy Voy, he matado a Nomad Cuidado a Main, eh No, no, es Main, tío Me he encargado a Nomad Sube No, nada, subí al tope Vamos para atrás ¿Qué frustrante tiene que ser? Que frustrante tiene que ser Main, main, main Main, main ¿Dónde? Conmigo Ay, mierda, le he fallado Muy todo, muy matado Madre mía, tú Class on fire Oye, me gusta esto sin mirilla, eh Me ha graseado, ¿no? Eh, joda, está graseado Sí, en los cambios de ronda me grasea siempre, tío Pues ganamos, loco, qué cojones Qué bonito, tío La metimos muy igual Muy bien Ahora, a ver, la plantamos, la plantamos Claro No me troles esto Pero tú, Perú, la próxima vez que la metas También me mandas un mensaje Tú me dices, la metimos, me igual No, el día que folle te llamo otra vez Cuidado, torre grande Ventana es torre grande De un polvazo, eh, me igual Es que nos está viendo mucho Mira, 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 mira Otro, otro pipa, cabrón Tengo la Gonsix, tío Ah, no sé, vale A ver, que le da tiempo No piques, que le da tiempo No tiene tiempo Ya puedes ir a matar Ve ya, ve ya, ve ya, David Ve ya, ve ya, ve ya Da igual que te mate No, no Te mata Sí, la verdad que no sé cómo Bueno, me ha matado el C4 Bastante afortunados Hemos ido Españoles Franco ha muerto No, ¿en serio? Joder Buah, yo creo que es el momento de meter Francazos, eh, sí, sí Me siento sniper, le voy a enseñar a Beru Esta season me está gustando bastante A mí también Me mola, me mola esta season Me está gustando mucho Hacía tiempo que no Me sentía tan cómodo en una season Y tenía cero esperanzas, eh, por ella Por eso estaba en TikTok No estoy streameando en TikTok Porque no he instalado aún en el programa Eso es que no me ha dado tiempo Es el formateo del PC Tengo que... Hola 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 Dejame pa... Ay, mamá Tengo que instalar Tengo que instalar eso Tengo que instalar eso Ha petado la cámara, ¿no? Vale, a ver ¿Qué le ha pasado la cámara? A ver, un momento 10 segundos 10 segundos Joder, otra vez me ha pillado el... Ha petado, ha petado pero bien, eh Vale, ha petado la cámara Ahora la pongo Ha reventado Una Si queréis pongo ahí un dibujo o algo Para que... Hay un mozzi en esta puerta Si me lo puedo romper Un igualteo con palos Cuidado, monti, eh Ah, ahí, eso No veo el... Joder, no sé dónde van a dejar el mozzi Tengo una aquí en escalera, eh Escalera, Miguel Eh, vale Buena info, tío La mínima info El otro está en brecha Es que no estoy... No puedo, Neistro, que me quitéis la electricidad Voy, voy, voy Roto el eléctrico ya Bueno, uno rompió con la piña, madre No, es una acá al lado Está abajo, está abajo puesto Y puedes brechar aquí No, todavía Caí, caí el blanco Puedo brechar, a ver Verú, verú, puedes brechar Verá, verá No, yo no tengo Yo no me voy a comer Tú eres vaca, cabrón Verú, espabila Los personajes que tienen habilidades Eh, tiene uno apuntado en el pin 4 En la mechita se ha apuntado un tipo Tiene como mucho zoom, ¿no? Aquí, se va, se va la otra bomba Bien, buena flash En puerta de blancas Los dos conmigo, los dos conmigo Uno se ha tirado Uno está en cocina El otro muerto Vale, blanco Cocina, cocina el último Mira, Verú Ay, vamos a tardar en el inter GG Qué bueno soy, tío Qué bueno soy Qué bueno, qué buena Eva, es para que no te enamores Te estoy haciendo un favor, quitando la cam Verú, no puedo, soy caído Mira, tío Me acaban de banear Lo de escribir por el chat 30 partidas, tío Pero si estoy vacilando con Verú, tío Estoy vacilando con Verú, tío Nos vemos hoy Tío ¡Suscríbete!